Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. Juan Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significa? Lo que ayer parecía que no iba a suceder, que era con ese nombramiento de Scott Bess en una ala más relajada alrededor de los aranceles, le ha durado unas horillas, menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Ya tenemos a Trump diciéndole 25%, si no cierra las fronteras y sigue llegando la inmigración a México y también a Canadá, 10% los dos porcentajes adicionales a China por el capítulo del fentanilo, que parecía cerrado en aquella visita de Xi Jinping a San Francisco. Sí, de China, bueno, sabíamos siempre, ¿no?, el tema proteccionista contra China y demás, pero lo que choca más, yo creo, es lo que está pasando con el 25% a México y a Canadá. A ver, este es el acuerdo de Norteamérica de libre comercio, ¿no? Realmente los planes son atentar contra lo que es un acuerdo de integración, o sea, que son ya palabras mayores. Lo que yo creo que tenemos que tratar de entender es algo, es la razón económica de fondo que está detrás de ese proteccionismo. A ver, el movimiento de capitales, de los factores de producción de capitales se ha solucionado, aparte del 2008 y un montón de follones que tenemos a nivel global, eso funciona. El movimiento de trabajo no funciona, el movimiento de factores de producción de trabajo no funciona, las inmigraciones son tremendas, las razones por las que Trump plantea esto son de origen básicamente de problemas de inmigración y es porque la economía americana y en general la economía europea todavía no han podido asumir el ajuste tremendo que supone el perder, digamos, puestos de trabajo nacionales, el tener que sustituir con inmigración, el problema de inmigración ilegal y el problema de asegurar flujos de inmigración legal que puedan mantener esos puestos. Y cualificados para lo que necesitan. Y cualificados para lo que necesitan en el lado europeo, en el lado americano además es una invasión auténtica del mercado por ilegales y demás y plantea además problemas de seguridad nacional y demás. Lo que pasa es que la economía en sí precisa de tal ajuste para invocar que eso es lo que está llevando en definitiva a estas presiones proteccionistas que están surgiendo en Estados Unidos pero que también las tenemos en Europa. La maquinaria no se acaba de ajustar a la nueva economía. Y la nueva economía necesita flujos de trabajo. Eso sin duda. ¿Ese primer choque de China-Estados Unidos-Administración-Trump pero no va a ser el último? ¿Esto solo es el inicio de lo que vamos a empezar a ver? Yo creo que es el inicio. Yo creo que se está equivocando todo el mundo. De toda la vida la liberación comercial ha sido el origen del crecimiento económico. Cuando uno empieza siguen los demás. Lo hemos visto en momentos tremendos de la historia económica mundial. Tú no puedes ir poniendo trabas porque terminas en guerras comerciales generalizadas. ¿Qué es a lo que vamos a ir? Creo que entramos en una etapa casi mercantilista, casi de nuevo proteccionismo y eso nunca ha sido bueno para la economía. No existen periodos de gran proteccionismo que hayan sido una gloria. Entonces, salvo en las épocas del mercantilismo y del colonialismo y como no estamos en esas épocas, lo va a sufrir la economía global en su conjunto. Creo que están todos equivocados en pensar que esa es una salida racional. Pero es como si no pudieras pararlo. Se parece muchísimo a no poder parar las guerras. Aquí vamos como lanzados en balados sin poder frenar. Las locomotoras que se lanzan hacia el proteccionismo y nadie está llamando la atención de los problemas y del daño que eso hace a la economía en su conjunto. Guerra de Ucrania. Parece que el foco está ya puesto en que Europa tiene que poner más, más y más dinero y que lo va a tener que quitar de algún sitio. Sobre todo mirando a sanidad y a educación. Pistorius dijo ayer que había escalado ya, que ya no era un conflicto regional, sino que era un conflicto internacional. Hemos visto como The Telegraph decía que Alemania está buscando en los edificios públicos para convertirlos en búnkeres porque no hay suficientes búnkeres en el caso de entrar en un entorno de guerra. Y el alto funcionario, Rob Bauer, de la OTAN, ha dicho que las empresas tienen que ajustar producción y tienen que encaminar gran parte de la fuerza productiva a un entorno bélico. ¿Nos hemos perdido un capítulo por en medio o qué ha pasado esta mañana? Nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos internacionalmente. Tú lo decías esta mañana con el alto funcionario. ¿Cómo podemos...? A ver, es que parece que es como que alguien estuviera manejando las cosas sin tener en cuenta la realidad. Es como si en este momento... Bueno, por supuesto que la gente no cuenta, que la opinión del pueblo en general no cuenta, la opinión de las empresas, la opinión... No se trata de testar a ver cuál es la opinión de las empresas, se actúa. Y se actúa de una manera, además, lanzada y sin freno. Esto, la advertencia de Alemania, el problema del alto funcionario, el discurso de Ruten, que también fue bastante duro, diciendo que o se gana la guerra de Ucrania o no se gana... Pero vamos, ganar la guerra de Ucrania es ganar la Rusia. Ganar la Rusia es un imposible. ¿Por qué tenemos que seguir escuchando salvajadas como estas? Si sabemos que ganar la Rusia es imposible porque vamos a la Tercera Guerra Mundial, ¿de qué estamos hablando de prepararnos a refugios y a bunkers? ¿Es que estamos aceptando que la Tercera Guerra Mundial es posible y que entonces hay que preparar los bunkers? ¿Es que no se entiende? Bueno, o es parte de esa comunicación de miedo, ¿no? Si todo el mundo piensa que vamos a una guerra, aunque no vayamos a una guerra, o que ellos piensan que sí que vayamos a una guerra, van a aceptar de mejor grado que se vaya a poner un 2% o un 3% o un 4%. Claro, intereses de las grandes armamentistas y demás para seguir, multiplicar y llegar al 4%, eso es posible, por un lado. Son miles de millones lo que se necesitaría en Europa. Son miles de millones. Para acoplarse. Sí, y una locura. Es verdad que está todo el efecto multiplicador, y que eso genera un bienestar económico, según ellos, pero el bienestar económico va a acabar con la Tercera Guerra Mundial. O sea que es un absurdo. La carrera armamentista es un auténtico absurdo. Yo creo que todo está más bien del lado de lo que está pasando con la administración Biden de aquí al 20 de enero. Están tratando de manera loca y acelerada de romper la baraja. A mí no me cabe la menor duda. Si no, ¿de qué estaríamos hablando si Trump precisamente viene con unos planteamientos muy diferentes en el sentido de que no quiere prolongar la guerra más? Entonces, a mí me da la sensación que entre los intereses armamentistas y la administración Biden están apretando en este tiempo para hacer lo que sea con tal de generar caos. Pero no puedo comprender que sea racional ese comportamiento. ¿Qué es de pataleo? ¿Qué es para dejar todavía un poquito más funcionar el conglomerado armamentista? ¿O para generar un caos en general del que se pueda beneficiar a Estados Unidos con una Europa debilitada y metida en una guerra? Es que no es racional ninguno de esos comportamientos. Lo más grave de lo que está pasando hoy en día es que los comportamientos de nuestros políticos no son racionales. Y en segundo lugar, que no tienen en cuenta para nada la opinión de la gente que los ha votado. Entonces, estamos teniendo cada vez más una separación del contrato social entre gobernantes y gobernados que cada vez tiene menos solución. No podemos seguir aceptando, la gente no puede seguir aceptando las empresas, no puede seguir aceptando que se les avise ahora de que se tienen que preparar para una guerra. ¿Pero qué es esto? Eso es romper la tranquilidad empresarial, romper la economía. Entonces, solo lo puedo explicar como que les ha entrado una locura a la administración americana de Biden de generar caos en este momento. Si no, no tiene explicación alguna. Esta mañana, a la luz de un informe de McKinsey, hacíamos una diapositiva intentando explicar si Europa puede defenderse sin Estados Unidos. ¿Crees que Europa puede defenderse sin Estados Unidos? Una de las conclusiones de McKinsey era la fragmentación de la industria europea, donde más o menos uno o cinco, donde ellos tienen un sistema para ya sea tanques, ya sea armamento. Nosotros tenemos cinco, mínimo. Hay algunos que eran veinte. ¿Estamos preparados para defendernos sin Estados Unidos si Trump plantea ya no va a haber ayuda a Europa? Yo lo que me pregunto, yo creo que no. Y por todos los informes que uno lee, se da cuenta que Europa sola y sin el apoyo de Estados Unidos, no puede defenderse contra Rusia y no puede defender todo este tipo de ataques. Pero por otro lado, yo creo que está el tema de que se trata realmente de defenderse. Que la pregunta que nos tenemos que hacer, que está en todos los medios, porque hay una propaganda de los medios generalizada, es que no hay nadie que difiera de esto, está diciendo que nos tenemos que defender. ¿Y si no hubiera que defenderse de nada? ¿Y si hubiera una salida pacífica al conflicto con Rusia y con Putin? ¿Y si hubiera una manera de entrar en una cooperación internacional mejor? ¿Por qué nadie está hablando de soluciones alternativas cuando toda la vida, cuando ha habido un conflicto, se ha buscado soluciones alternativas? Ninguno de los dirigentes, ninguno de los medios, nadie está tratando de decir, oye, sin lugar de defendernos, hacemos la paz. No es tan complicado, ¿no? Ha habido otras épocas que se han pasado muchas guerras, que han empezado y que se pueden terminar, como la entrada en el Líbano ahora. También se puede acabar y ahora están muy felices diciendo que se ha acabado. Terminemos con esta. Yo creo que hay elementos suficientes, la mediación de Turquía y otros temas con la guerra de Ucrania que pueden hacer que esto se acabe rápido. Y entonces, tanta obsesión de defendernos es solamente otra vez la vorágine esta del armamentismo y del periodo este hasta las elecciones de Trump. Pero yo creo que hay un camino para la paz y lo que tienen que hacer los dirigentes en este momento es guiarse por ese camino y dejar de hablarnos, por favor, de bunkers. No queremos bunkers y las empresas no quieren prepararse a líneas de producción para la guerra. Es una locura. Es una locura. 9 y 9 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Antonio de Castro, funcionario de Naciones Unidas. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias. Gracias.